¿Están satisfechos con este fallo? Sí, estamos en general muy satisfechos, creemos que se ha hecho justicia. Aparte, siempre se ha pregonado este discurso, queremos desde la Cámara de Inmobiliario de Argentina, siempre se ha querido que todas las partes involucradas, Cámara de Propietarios de la República Argentina, las asociaciones de inquilinos que representa acá el señor Muñoz y otras más, el sector inmobiliario por medio de la Cámara de Inmobiliario puedan tener un consenso para que haya una ley que sea justa para todas las partes, que no haya una de las partes como en este caso, que es la actividad inmobiliaria que se veía perjudicada con la ley de sanción de la... Si le parece, vamos a repasar, digamos, de qué hablamos cuando hablamos de la ley para que la gente entienda en qué cambia, así después podemos avanzar. Bueno, ahí lo tenemos, fue aprobada en el año 2017, ya hace dos años que fue aprobada esta ley de alquileres. Los que alquilan a partir de esta ley no deben pagar ni comisión ni gastos cuando hay una inmobiliaria de por medio, antes se pagaban desde las dos partes. Y ya es uno de los puntos más importantes. Otro es este, que la comisión no puede superar el 4,15% del contrato. Además, según el fallo, el inquilino y el propietario deben pagar comisión al corredor inmobiliario, o sea, volver a la situación anterior a que se aprobara esta ley. La idea no es perjudicar, creo que la idea original tampoco ha sido perjudicar a nadie. Nadie entiende que ha hecho las cosas de mala fe, pero cuando quizás por ignorancia en el tema o por no haber consultado a las personas adecuadas a las que están dentro del ámbito inmobiliario, a las que manejan el mercado inmobiliario, y haber escuchado solo una de las voces, que es muy válida y es valedera, y que tiene sus motivos, que son totalmente razonables, es que la consecuencia ha sido muy mala, muy mala. Se advirtió en su momento, cuando se sancionó la ley, que iba a ser tremendamente perjudicial para el locatario, para el inquilino. Que los alquileres iban a subir en una forma abismal. Subieron entre un 38% a un 40%, cuando en el resto del país, tomando en cuenta Provincia de Buenos Aires y quizás también el interior, los aumentos en el mismo periodo de tiempo estuvieron entre el 22% y el 26%. Bajaron la cantidad de ofertas de alquiler. Tres, cuatro de cada diez propietarios decididamente dijeron, no quiero alquilar nunca más. Otro tanto dijeron, voy a vender la propiedad. O sea, y fue también un poco injusto para la parte propietaria. Bueno, hoy no están representantes de la Cámara de Propietarios, pero también lo han manifestado en innumerables ocasiones. Es un nivel de cinismo importante. Los alquileres aumentan en Argentina porque hay inflación y porque no están regulados los precios de los alquileres. Segundo, los alquileres aumentan en todo el país de la misma forma y por eso en todo el país representan la mitad de los ingresos de los inquilinos. Sería extraño que aumenten 15 puntos más en Capital Federal porque la comisión la tiene que pagar el propietario, que es un mes sobre 24 meses. La verdad es que no tiene ningún tipo de rigor científico, ni siquiera. Lo que sí sucede es otra cosa. Y es que el mercado inmobiliario a los inquilinos le puede cobrar cualquier cosa y a los propietarios no. Eso es lo que nunca van a decir. Durante 10 años estuvo vigente la ley para que la comisión la paguemos solo los inquilinos. Las inmobiliarias no fueron nunca a la justicia a pedir que la paguen los propietarios también, por ley. Ahora, cuando la ley dice que solo la tienen que pagar los propietarios, las inmobiliarias van a la justicia. Todas las inmobiliarias del país tienen los ojos puestos en esta ley. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con que el inquilino cuando ingresa a una inmobiliaria tiene que aceptar cualquier tipo de condición. Condiciones ilegales, porque además cuando la ley decía que nos podían cobrar un mes de comisión, las inmobiliarias nos cobraban dos, como hacen ahora en Provincia de Buenos Aires, que le tienen que cobrar mitad a cada uno y le cobran el 100% a los inquilinos. A mí me parece que lo que va a terminar sucediendo es que la justicia nos va a dar la razón a nosotros. Digo, es importante este punto. ¿Está firme esto? ¿Qué pasa hoy? La ley está vigente. Quiero celebrar un contrato de alquilar nuevo. La ley está vigente, la comisión la paga el dueño en la Ciudad de Buenos Aires. Esta misma ley se votó en La Pampa. Esta misma ley se votó hace unos meses en Provincia de Buenos Aires y falta que se vote en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Ahora, pero el fallo de la Cámara no habla sobre la cuestión de fondo, digamos, de lo que dice la ley, sino lo que dice es que esto ya está regulado por el Código Civil de la Nación, o sea que la ciudad no podría legislar en función de algo que ya está legislado más arriba. Por eso te digo. Con lo cual lo que se tiene que debatir es la ley en el Congreso Nacional, ¿entiendo yo o no? No, porque en realidad el fallo no tiene razón de ser. ¿Por qué cuando la comisión la pagábamos los inquilinos, sí la legislatura tenía facultades para regular honorarios? Y ahora que la legislatura dice que la tienen que pagar los propietarios, no tiene facultades la legislatura para regular. En todas las provincias del país están regulados los honorarios. Gracias. Gracias. Gracias.